Chilca, se alista a recibir el evento presencial más esperado del año, con los cuatro más consagrados del Perú, sí, en Chilca. Domingo 29 de agosto, en el restaurante El Padrino, sí, El Padrino, exclusivos. Necesito un amor que me dé su calor. José Luis Arroyo, El Lobo, sí, El Lobo, con sus grandes éxitos. El ruiseñor de América, Tony, Tony Rosado, en vivo. La Resistencia Salsera del Callao, Zaperoco. Zaperoco. Desde Chiclayo, La Bella Luz. Corre Toro, sí, señor, corre Toro, sí, sí, la Bella Luz. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad desde el mediodía. Entradas populares. Domingo 29 de agosto, todos al restaurante El Padrino, El Padrino. Antigua Panamericana Sur, Barrio Los Laureles, costado del restaurante El Piurano, Chilca. Contamos con seguridad permanente. Este evento es totalmente garantizado. Comparo.